el presidencial de salvador narrala dice que al ser electo él el 30 de noviembre el próximo año entre diciembre y enero trabajará para que el 27 de enero traer la sisi al país salvador dice que para eso no se necesita decreto constitucional hoy en la entrega que nos permitirá conocer a profundidad cómo se está estructurando el partido liberal bajo la precandidatura del ingeniero salvador narrala y su dirigencia que ha comenzado una nueva ruta política en los últimos días nuestros invitados de hoy lo presentamos y los que vivir gracias es diputada del partido liberal así es muchas gracias que tal bienvenido que tal echando un gusto estar estado esta noche aquí estado las últimas horas primero la determinación de sumarse al partido liberal y luego los acontecimientos del congreso quiero arrancar con eso con los puntos de vista de la congresista y los que el vir que ha pasado en las últimas horas para luego entrar en detalle en lo político y los consejos que se brindan ambos buenas noches nuevamente irosca buenas noches rosendo y buenas noches a toda su audiencia estamos muy contentos por la decisión que hemos tomado junto a nuestro presidente así le llama todo el equipo porque estamos seguros que vamos a ganar estas próximas elecciones y cimiento que surgió esta semana fue muy concurrido con más de tres mil personas que estuvieron en el consejo del central ejecutivo del partido liberal y estamos contentos por eso ahora con lo que ha ocurrido en el congreso nacional pues nosotros lamentamos las posiciones erróneas y las determinaciones que ha tomado el señor ruiz redondo pues no lo acompaña en este caso la constitución de la república él ha usurpado incluso curules de diputados quiero mencionar que ahí él ha impuesto diputados suplentes de otras fuerzas políticas a la bancada del partido liberal de honduras y esto no es correcto y no es legal así como también quemar un proyecto tan importante como la comisión internacional contra la corrupción impunidad que fue una idea gestada por la persona que hoy está en este foro salvador narrala fue la primera persona en mencionar que era necesario instalar en honduras una comisión para luchar contra la corrupción en impunidad y lamentamos que no se haya construido el consenso necesario para que el congreso nacional acompañará ese proyecto y más que todo es como una salida política de la presidenta de la república porque en primer lugar no se necesita darle una instancia constitucional a la sicic creo que lo que correspondía era poder cumplir con esos requisitos solicitados por la organización la onu para poderle dar celeridad a este tema tan importante para la población hondureña y además también está el hecho de que se necesita una decir que pueda actuar inmediatamente contra los corruptos y que no le tenga que pedir permiso al fiscal general que incluso nosotros luchamos en el congreso nacional recientemente junto a la diputada fatima mena porque precisamente la unidad fiscal contra los actores de corrupción nauferco en ese momento no tenía esa celeridad y tenía que pedir la venia al fiscal general para poder actuar contra estas redes de corrupción y nosotros le dimos mediante un decreto en el congreso nacional esa celeridad y sin embargo quiero señalar que después en el presupuesto se le dio muy poco el presupuesto porque no hay voluntad por parte del gobierno de libre del señor josé manuel celaya rosales de luchar contra la corrupción ingeniero bienvenido nuevamente como como han transcurrido estos días como se ha sentido usted ha estado previo a la juramentación recorriendo el país que ha encontrado cómo está la motivación de un instituto político que hasta hace poco acá hace poco tiempo estaba muerto muchas gracias mira para empezar en eso de la sisi que están hablando no se necesita elevarlo a rango constitucional y además ese proyecto que metió la hija del presidente de hecho mel celaya la pichu es un proyecto que involucra que las decisiones de la sisi pasen pidiéndole permiso al fiscal general no sirve para nada eso desde el principio les dije porque yo soy el mayor conocedor como dijo mi esposa en 2014 y principios de 2015 mandé a luís redondo a guatemala a investigar lo que era la sisi de guatemala trajo un marquesote de 200 páginas que yo le dije si no tenía capacidad para resumir aquel marquesote y y la sisi tiene dos condiciones básicas que desde marzo de 2022 les he dicho que el gobierno de honduras no está dispuesto a cumplir una que el dinero sea del extranjero dos la autonomía para que el director de la sisi sea una persona de afuera mel lo que quiere es una persona de adentro entonces eso no va a funcionar ya no se va a instalar la sisi pero yo a partir de ser electo el día 30 de noviembre del próximo año inmediatamente voy a hacer entre diciembre y enero antes de tomar posesión todos los arreglos para que el día 27 de enero de 2026 metamos la sisi no se necesita decreto constitucional como tampoco se necesitó para meter la máxima en cuanto a mi ingreso al partido liberal hemos trabajado dentro del partido liberal ya tenemos como dos meses cuando se planeó salir del partido salvador de honduras y en las últimas semanas hemos realizado varias giras ayer estuvimos en la ceiba reunidos con los alcaldes de cinco de los ocho municipios del departamento de atlántida hace un par de semanas estuvimos en el municipio de robatán hemos estado en el municipio de del paraíso en el departamento del paraíso en teupacén timoros elí y otras aldeas hemos estado en cheluteca también con el alcalde quintín soriano tenemos una comisión electoral de campaña donde está quintín soriano que es el líder de cheluteca y coordinador de ese departamento marlon lara alan ramos y los que elbir josé colindres y osito escano esta es la comisión nacional de campaña del movimiento de salvador narrala que todavía no le hemos puesto nombre y ha sido realmente bastante trabajo el que hemos tenido porque no hemos descansado pero estamos muy contentos porque a donde vamos la gente sabe que nosotros somos la corriente ganadora o sea no se les cruza por la mente a la gente que otra corriente dentro de las que vamos a participar en las elecciones internas del partido liberal pueda ganarnos la elección interna del 9 de marzo como como está la estructura a nivel de todo el país y las garantías que se están dando a los líderes por municipios porque no podemos negar salvador que se ha despertado el liberalismo y de pronto habrá sitios donde habrá que tomar decisiones porque no hay uno sino que puede ser dos o tres y no hay cama para tanta gente entonces cómo van a estructurar eso sin que haya pleitos porque no sabe que en política siempre hay pleitos yo lo que les digo es en este momento estamos nombrando los coordinadores por ejemplo ya tenemos coordinador en el departamento de la paz que es aníbal flores y tenemos al coordinador en el departamento de cheluteca y está la comisión de campaña de la comisión a propósito salvador quién va a coordinar cortés porque me mencionaste a marlon lara ha sido alcalde de puerto cortés ha sido regidor en san pedro sula diputado pero también está lan ramos que es un hombre muy conocido ha sido alcalde de puerto cortés vicepresidente del partido y un hombre ligado al fútbol y además quiero mencionarle que también está en la fuerza del doctor walter perdomo que también ha trabajado en los municipios del sur del alcalde de vía nueva y ahí pues nosotros queremos hacer una unión entre todos ellos para que puedan coordinar un departamento tan importante no solamente para el país sino también para este movimiento puesto que ha sido el bastión de salvador narrala desde sus inicios en política y la gente tiene mucho fervor por este proyecto político entonces es importante poder unir fuerza poder conciliar entre ellos y ahí viene lo del talento político nosotros si creemos en el diálogo nosotros no somos una fuerza política que vaya a venir y denigrar y generar pleitos con otras fuerzas políticas internamente nos vamos a unir como movimiento y vamos a tener un mensaje pero positivo porque nosotros vamos a gobernar con ideas y con los mejores elementos para poder tomar mejores decisiones para todo un país y otro punto salvador el caso roberto contreras que también ha sido un allegado a las ideas políticas de salvador narrala pero qué va a pasar ahora roberto tiene que tomar una decisión y como hay otra corriente que es la corriente de jorge cálix es muy probable que él se decante por la corriente de jorge cálix y él tiene una gran fuerza pero nosotros en caso que ocurra eso que todavía no lo ha decidido él está en manos de él de comunicárselo a la comisión nacional de campaña y nosotros tenemos entonces otros candidatos que podrían tomar la candidatura de la corriente de salvador narrala para la alcaldía de san pedro suelo roberto es un amigo pero todavía no ha tomado la decisión y cómo espera la campaña la historia nos relata a nivel del partido liberal que en las primarias internas se dicen de todo sí pero al final salen unidos qué visión se debe tener ahora a sabiendas que fuerzas políticas encabezadas por salvador narrala tienen sus seguidores igual pasa con jorge cálix con sus seguidores maribel espinoza que ha estado en el partido salvador de honduras y vuelve está rafael canales bueno hasta el mismo luís el haya como que quiere volver mira todas las personas tienen derecho a participar obviamente que cada uno sabe a cuál árbol se rima en el caso de los que se están acercando a nosotros y hago una invitación a todos los diputados que quieren participar y a todos los alcaldes que quieren participar dentro de nuestra corriente para que se acerquen algunos los hemos ido a buscar algunos vinieron a nuestra juramentación yo me imagino que cuando ya miren que aquí está la corriente ganadora que ya lo están palpando muchos entonces se les va a empezar a complicar porque ya no va a haber espacio dentro de nuestra corriente pero al final para las elecciones generales independientemente del resultado todos los del partido liberal vamos a ir unidos y me alegra mucho también contarles y agradecerles porque yo tengo muy buena relación con las personas de todo el país independientemente de su color político y muchos nacionalistas y muchos que se hicieron libres del partido libre porque yo estaba apoyando en dos oportunidades al partido libre ahora que yo vengo para el partido liberal vienen conmigo entonces esa gente nos va a apoyar también entonces es esto mira yo le calculo al partido liberal bajo bajo así siendo pesimista el 9 de marzo millón y medio de votos cosa que no tiene precedentes y porque el último proceso primario cuando participó ya ni con luís el haya como fuerzas políticas identificadas en el partido liberal 800 mil 800 mil votos que por cierto fue un porcentaje muy bueno de un comicio primario interno frente a lo que ya sabemos pasó en la general en la que se vino abajo y esa masa electoral liberal la diversidad de criterios que se encuentra en su dirigencia salvador y roja yo sinceramente no encuentro ningún problema todo lo contrario es democracia libertades y los que nació en ese partido y por lo tanto te puede contestar mejor bueno si yo soy de cuna liberal estuve desde pequeña colaborando en varias campañas incluso recuerdo la campaña de carlos flores una campaña muy alegre mi mamá estuvo en centros de acopio en mesas electorales coordinando todo un barrio que del barrio el bosque recuerdo incluso cuando carlos flores nos visitó esa noche incluso mi mamá perdió mi lempiras ese día que lo andaba en la bolsa se recuerdo detalladamente todo y solamente tenía seis años cuando pasaban carlos flores la fuerza joven recuerda y luego estaba muy joven o no si yo ya parece entonces votaba a dar ya la base no ya ejerce el sufragio mi primer voto fue cuando participó en aquel tiempo que el bipartidismo tenía una fuerza que dominaba todo el que dominaba en la elección que el doctor carlos roberto reina le ganó a jabón valdo ramos otro creo que ha sido la campaña más interesante en presentación mediante 93 si yo por lo que veo sinceramente porque tengo relación con mucha gente del partido libertad y refundación tienen una tendencia a desaparecer porque prácticamente salieron del partido liberal por desencanto dentro del partido liberal pero ahora encontraron en el partido liberal lo que andaban buscando cuando se fueron para libre entonces para regresar están regresando ahora respondiendo a su pregunta el problema que hemos tenido básicamente ha sido que todo mundo se quiere montar en este barco o sea tenemos varias fuerzas políticas que quieren ir con salvador que quieren la coordinación del departamento y ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo bien fino para poder salir unidos con todo esto que quieren estar con salvador porque muchos quieren la posición uno de diputados quieren la coordinación quieren el municipio y ahí hay varios líderes locales en los departamentos hoy por ejemplo nosotros tenemos cuatro departamentos ya con nosotros armados armados está choluteca con quintín soriano fue la primera persona en dar un paso al frente con salvador él ha sido además está como asesor de salvador y está en la coordinación nacional del movimiento está también el señor animal flores en el departamento de la paz y también tenemos a milton videa en el departamento del paraíso y ahí también hay otros actores muy importantes con un liderazgo liberal que ha sido de muchos años que también se están sumando vamos a tener ya una reunión mañana para terminar de cuadrar todo y además está el departamento de intibuca que ahí nos acompaña el señor luis alberto como coordinador muy bien uno quiere ganar aparte me han enseñado trucos ya aprendí por ejemplo algunos que participaron en el asunto del del la vez que me hicieron el voto rural hay gente que ya me mostró las verdaderas actas del voto rural que entró luego planchado para el fraude que me hicieron en 2017 porque en intibuca en la paz en la empiga esa gente de los pequeños municipios vota por mes rala el partido liberal hablando de la presencia en el congreso nacional es el único partido que tiene diputados en los 18 departamentos de honduras salvador cómo se van a tener los acercamientos en el movimiento que impulsa su aspiración presidencial para ir buscando diálogo y lograr esa unidad la cual ustedes esperan ratificar pasada las primarias e internas en el congreso porque haya sido una bancada con pensamientos diferentes no hay unidad a nivel del partido liberal en el congreso no hay unidad porque algunos defienden intereses personales pero en el caso nuestro vamos a defender los intereses del país las personas que estamos postulando las que vamos a postular son personas que defenderán los intereses del país la unidad será por la necesidad nacional y en el caso mío por un gobierno municipalista que eso no se ha hecho en honduras nadie lo ha hecho yo voy a diseñar el presupuesto nacional conjuntamente con los alcaldes que sean electos el 30 de noviembre del próximo año y en cada uno de los municipios voy a tener las prioridades conversadas con los alcaldes ganadores que van a hacer campaña conmigo y vamos a hacer las obras por ejemplo hace falta un centro de salud en tal municipio esa será una prioridad la gente no tendrá que morirse en el camino o quedarse como el otro día que se quedó por ejemplo aislado o patoro no había entrada ni salida con las inundaciones que muy probablemente ahorita en septiembre vamos a tener más inundaciones a nivel nacional entonces nuestro gobierno va a priorizar hacer las obras no solamente en tecucigalpa y en san pedro sino que en todos los municipios del país hoy en día los municipios del país reciben en total al año del gobierno 9 mil millones de lempiras y la partida confidencial que maneja mel celaya con seomara es el doble la partida confidencial sobre la que no se da cuenta es el doble de lo que se le entrega a los municipios parece increíble no no te parece increíble los municipios son el alma del desarrollo y en honduras nunca lo han hecho entonces tenemos que desarrollar los municipios aquí no se trata de guardar el pisto y si te portas bien te doy no yo no puedo postergar a la población simplemente porque el alcalde le cae mal al diputado el diputado le cae mal al presidente no todo mundo tiene que tener en su municipio desarrollo porque están eligiendo un presidente para todo el país no un presidente para un partido que es lo que tenemos en este momento y aquí los alcaldes y pueden tener también un rol clave y el partido liberal ya que hablábamos de esa representación en todo honduras que la tienen con los congresistas es donde tiene su fortaleza a nivel de los alcaldes pero son los alcaldes los que les han permitido a los diputados llegar al congreso que siempre este tipo de propuestas se realizaron no pero una vez llegado al poder en algunos proyectos se olvidan salvador porque no saben lo que están ofreciendo la propuesta del municipalismo no se ha ofrecido y que la está ofreciendo soy yo a través de mi corriente yo sí le voy a dar el 11 por ciento que dicta la ley el 11 por ciento ahorita les dan el 5 por ciento esos son 9 mil millones estamos hablando de arriba prácticamente 20 mil millones que se van a dar para los municipios y se van a dar sin necesidad que vengan a rogar aquí es que yo voy a manejar el dinero a través del ministerio de finanzas como dinero del pueblo es que aquí cree el presidente y la presidenta creen que el piso es de ellos no es de ellos ni será mío el dinero es del pueblo y lo vamos a usar para el pueblo y al primero que encuentre robando lo vamos a cortar salvador a ese ciudadano a todo nivel que tiene su simpatía política cuando planteábamos de campañas agrias de insultos críticas etcétera que dice y que seguramente lo va a volver a plantear en campaña hay que tener cuidado con salvador porque hoy dice una cosa y mañana plantea otra que le dices que me diga un ejemplo que me diga un ejemplo de cuando hice eso soy una persona estable tengo voy a cumplir 48 años de trabajar en televisión no he trabajado en ningún otro medio 48 años quiero saber quién ha trabajado 48 años sin cambiar de medio de comunicación en el cual está trabajando yo fui conocido en la universidad durante ocho años como profesor cuando sólo existía aquí la universidad nacional autónoma la campaña de que yo digo una cosa hoy otra mañana es un diseño del partido nacional en 2014 que me reveló reinaldo ecónomo que creo que es diputado doctor me dijo en 2014 mira no hayamos que hacer con juan orlando porque no hay manera de desprestigiarte sos inteligente sos honesto decían que era homosexual no nos cuajó no podemos decir que sos mentiroso entonces me dijo te lo cuento al costo vamos a diseñar a través del asesor del partido una campaña para decir que hoy decís una cosa y mañana otra eso fue hace 10 años y pegó y pegó pero si yo pienso hoy bien de una persona y de repente me encuentran como ladrón tengo que decir que él es ladrón porque lo encontraron como ladrón o no entonces hoy dice una cosa así hoy digo que tal persona es honrada pero si mañana lo encuentran ladrón tengo que decir que es ladrón entonces sí un día dije que era honrado pero cuando lo encontraron como ladrón que es algo tan típico en el funcionario público de nuestro país tengo que decir que es ladrón y cómo y cómo se maneja eso ahora que sabemos de toda tu experiencia y vida en la televisión y en el sector privado yendo a lo político que es mucho más público o cómo lograr la contención saber cuando decir una cosa cuando no después que papel juega y rosca por ejemplo lo regaña o le dice algo y rosca salvador porque esto o esto es mejor yo creo que salvador por sí solo ha ido adquiriendo una madurez política desde el pack hasta este momento o sea también las circunstancias del país han cambiado bastante antes los partidos políticos como el pack tenían derecho a tener representantes en mesas electorales ahora no ahora el psh y estos partidos no tienen derecho a tener representantes en mesas electorales por ley solamente tienen representantes partido liberal partido nacional y partido libre veamos también el caso de nadie que le estaba en un partido que era un partido de muchos años y lo ocurrieron de este partido lo expulsaron y luego fundó su partido le quitaron este partido y luego utilizó otro partido emergente entonces las circunstancias también cambian y uno debe también acuplarse a ciertas circunstancias para poder salir al paso si hay algún consejo no por supuesto que bueno somos una pareja que tiene muy buena comunicación y yo creo que como pareja nosotros tenemos esa facilidad de hablar yo le doy consejos él me da consejos que no sé jamás el a mí por supuesto él es el de la experiencia yo en lo político lo aconsejo porque yo tengo afortunadamente y hace caso él es una persona fíjese que salvador es una persona con la cual uno puede dialogar y llegar a acuerdos y consensos y eso es lo que le ha asombrado a muchos líderes políticos porque erróneamente pensaban que era una persona cerrada que no escuchaba yo puedo decir que una persona cerrada que no escucha luz redondo por ejemplo ese señor economía energía telefonía el problema que hemos tenido el país es que hay presidentes que se la creen que creen que son todo incluso una vez en una plática con josé manuel celaya rosales él decía que la gente le decía que hasta que era guapo que que inteligente que él se miraba al espejo en la mañana y decía si soy guapo si soy inteligente porque se la creen aquí no podemos pretender eso al contrario yo creo que un presidente en este caso vamos a tener un presidente formado profesionalmente con una maestría él es el segundo hondureño tener una maestría en honduras él tiene los conocimientos para poder tomar decisiones y determinaciones sin embargo cuando tenés un consejo de ministros profesional capaz ahí se toma la ventaja que tengo es que a mí no me va a marear el poder que la televisión a través de 48 años me ha dado poder tú de alguna u otra manera uno está acostumbrado a la fama al poder y en el caso mío pues yo soy una persona realizada yo no yo no he vivido de la política nunca yo vivo he vivido toda mi vida de los programas de televisión entonces a mí no me va a marear el poder ni va a cambiar mi estatus ahorita me todo me dice presi 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 y antes igual sólo que me decían salvador 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 y un punto salvador voy a la pausa porque si no estamos está frito pendiente de salvador cuántas horas dormís muy pocas sobre todo en estos días estoy durmiendo poco me estaba levantando a las cinco y media para ir a las seis ayer el otro día era porque teníamos que que prepararnos para la juramentación el domingo al lunes viaje toda la noche que estábamos en san diego con irosca y los niños porque andaba mis exámenes médicos y no dormía en esa noche y aterrizamos aquí a las once y media de la mañana en general yo en tiempos normales duermo seis horas pero en los últimos días está durmiendo cuatro horas y yo creo que se me nota ya me miro medio cansado trato de abrir los ojos lo más posible para que no se nota ayer salvador terminamos una reunión a las once de la noche y fuimos a las seis para nos bajamos del avión nos vinimos pase por teledicentro un momento para unas cosas y después nos iba a recibir uno dos tres cuatro reuniones o cinco hasta las once de la noche y cómo está físicamente como salieron en los exámenes dice que bien poderoso bien de salud y alguna medicina alguna recomendación para fortalecerse porque uno de repente anda mal en las tres consejos bueno si tenés presupuesto te lo podemos dar no pues si dejo se trata porque también hay que tener una población sana yo tomo vitaminas en una de nuestras acciones a realizar la educación alimentaria y la educación alimentaria un alimento bien yo todos los días tomo por ejemplo jugo de verduras como verduras como frutas todos los días y como cosas limpias o sea a mí me gusta la comida sana todas las noches ceno frijoles parados con huevo que te parece todas las noches y los que diferente y los que come otras cosas un poco más difícil todos los días me cambia el almuerzo pero para que esté fuerte le damos un jugo verde con apio zanahoria limón ajo que te parece y jengibre en la mañana licuado y se lo damos en la noche y eso le ayuda mucho además de que también tomamos creatina un poco de creatina para que nos dé fuerza no le recomiendo que tomen eso si no se lo recomienda el médico todo todo tiene que estar controlado por el médico cuando uno llega a un chequeo médico el médico le pregunta todo lo que toma si tiene algo metido si tiene alguna muela aquí todo tenés que decirle si usa lente de contacto si tenés cataratas todo y en base a eso te dice que está bien que tome esto algunas cosas que tomás te dice bueno realmente no sirve para nada pero si quieres tomá tela porque tal vez algunos dicen que sí otros dicen que no no está aprobado por la fd y se puede decir ya salvador y rosca que han preparado los últimos días toda esta actividad política y que va a continuar hasta el 9 de marzo están listos físicamente bien para recorrer honduras totalmente hemos estado recorriendo no te digo que hay que hacer el trabajo yo no tengo problema no le tengo hasta el trabajo para mí el día y la noche como tú dijiste antes del corte son iguales igual me puedes ver posteando cosas a las 2 de la mañana que a las 6 de la mañana y ayer como le va a decir a las 11 llegamos de reuniones y yo le dije buenos salvadores bien tarde se quedó más de tres horas trabajando después de que yo le dije que yo estaba muy cansada en cambio él siguió trabajando después en la mañana se levantó temprano porque ya las 7 tenía que estar en otro programa de televisión al poder y la atención a los niños aprovecho todos los días para verlos por ejemplo hoy cuando llegué a la casa me interesan los niños siempre cuando llego y hablo con ellos la niña el otro día no se quería dormir y estuvo con nosotros hasta la madrugada porque venía acostumbrada a otro horario y trato de jugar con los niños porque es una edad maravillosa en la que es realmente una pena perderse esos momentos con los niños tiene bastante paciencia yo creo que yo tengo mucha paciencia con los niños que con ella porque claro ya está formada pero a los niños les tengo que les tengo que corregir pero tengo que tener más paciencia porque son criaturas y él es un maravilloso padre y también un maravilloso esposo salvador y en estos días ya como liberal cuál es el mensaje que más ha calado hay en el celular porque me imagino que recibí muchos mensajes mucha gente me dijo yo lo acompañé con el pacto se libera lo acompañan el pacto se libera lo acompañan el psh ahora que usted está en el partido liberal con mayor razón y quiero sumarme como me subo y en eso estamos tratando de direccionar a las personas a los diferentes comités para que colaboren con nuestra campaña me siento muy contento porque realmente no pensaba que era tan grande el partido liberal o sea es que prácticamente en honduras todos son liberales todos somos liberales es que por todos lados en el aeropuerto cuando me bajé del avión el otro día cuando caminé por la calle cuando a veces hago tramos muy cortitos y todas las personas y a esos que a veces aparecen y lanzan diatribas a mí nomás que odian y se manifiestan o de repente no pueden encontrar y gritan que le dice no 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 fíjate que hoy incluso a la salida de un programa en la mañana había un periodista y me dijo pucha me dijo te fuiste del partido pues si me fui del partido nada más le contesté y parece que quiso decir algo y los demás lo callaron o sea que los periodistas mismos tienen de diferentes medios de comunicación tienen un una conciencia de que lo mío es algo natural y algo honesto no hay es algo genuino no es algo fingido ni para obtener resultados ni nada por el estilo yo quiero demostrarles que aquí en honduras las cosas se pueden hacer y que el pisto alcanza y que se pueden hacer varios proyectos paralelamente no es que voy a esperar dos años o voy a descansar un mes oa los 100 días no desde el primer día balas y si van los proyectos desde noviembre y diciembre del año que yo voy a ganar el perdón desde el diciembre y enero diciembre de 2025 en el 2026 yo voy a estar hablando con los empresarios para que todo empiece a funcionar el 27 de enero 2026 bueno vamos a hacer una pausa choluteca por ejemplo el choluteca la zona sur amapala la isla del tigre eso es una belleza hombre tú me viste el otro día navegando por en san diego en san diego bueno pero hemos hecho con irosca por por ahí por la isla del tigre en amapala y por las islitas las almejas exposición cómo se llama la otra la isla de los bajas todo eso es una belleza yo voy a desarrollar es eso así como lo tenían desarrollado los alemanes cuando a cariá se le ocurrió romper relaciones con los alemanes muy bien y entonces se fue todo el desarrollo y los echó a los alemanes de honduras o sea el sur es una bellezada y después te hablo de la de la franja costera del norte salvador narrala e iros que el bir cuando se va la actividad política los respaldos de la membresía liberal en este caso es buscando la posibilidad a futuro de un empleo él le dice a esos jóvenes y dirigentes liberales que se están sumando con la intención de formar parte de la administración yo les digo lo que les estoy diciendo a los a los coordinadores a la gente que está trabajando por el partido yo voy a medir tu trabajo ahorita en campaña si vos haces un trabajo que justifique vos vas a tener de acuerdo a tus capacidades en la instrucción que tengas tu especialidad vas a tener opción ocupar puestos pero si vos haces un mal trabajo yo te corto ahorita vos puedes ser coordinador departamental pero si estás trabajando mal cortina si yo soy así y en el gobierno también yo sí voy a hacer una evaluación de acuerdo a resultados que fue lo que se ofreció con este gobierno y no se hizo y también se había ofrecido en el gobierno de 2017 entonces a las personas que andan buscando empleo yo les digo y ustedes si están preparados por supuesto que van a tener las oportunidades van a ver por oportunidades para la base por supuesto y también van a haber oportunidades para el país porque al final un presidente gobierna para un país y esa inversión va a venir cuando hayan verdaderas políticas públicas de desarrollo para la inversión porque al final no nos engañemos el estado no va a poder dar esa demanda de empleo que necesita nuestra población en su totalidad pero a mí me piden recomendaciones muchas empresas privadas que vienen invierten necesito un gerente necesito un gerente mercadeo un gerente de ventas un gerente de personal o sea las empresas es que van a haber un montón de empresas no es el estado el que da empleo en un país si yo fuera irresponsable te diría yo te voy a meter al aparato estatal no esa no es la solución porque ese pisto es el pisto del pueblo esos 414 mil millones de ahorita del presupuesto ese pisto es pisto sagrado que debe usarse para obras del pueblo pero aquí lo gastan en activistas políticos no a los activistas por supuesto si son capaces van a ir a puestos importantes del estado pero la generación de empleo que voy a tener a partir del 27 de enero de 2026 aquí van a venir no una ni dos ni van a venir decenas de empresas y empresas que van a generar empleo por ejemplo el salvador y méxico no ganaron el mandado en méxico por ejemplo colocaron el niño shorting y están haciendo las cosas que antes hacían en china las en el norte de méxico en nuevo león y en honduras no quisimos cuando yo lo ofrecí en el año 2021 que era el gran momento porque estaba el problema del transporte de las cosas viniendo de china que la mayor parte de cosas en eeuu aquí en centroamérica son producidas en china hay que producir las en honduras por ejemplo salvador ahí quiero resaltar nosotros conocemos cuáles son los principios para poder desarrollar atlanti de islas de la bahía hoy islas de la bahía recibe al menos un millón de visitantes gracias a que tienen un muelle de cruceros al año entonces vamos a poner un muelle para cruceros en la ceiba para atraer esos turistas vamos a poner una carretera costera para que puedan movilizarse de tela de ceiba la tela de tela a puerto cortez y así desplazarse y poder desarrollar con turismo el turismo genera mucho dinero hay mucho dinero con turismo y bien pagado es lo más importante para la población y le quiero decir algo la seguridad la seguridad ciudadana hoy en honduras no hay seguridad ciudadana voy a poner voy a promover que policías y militares honestos dirijan la seguridad nacional porque actualmente el gran problema de la extorsión es que el pisto va a dar justamente a gente que tiene uniforme sin especificar de qué ramas son entonces hay gente involucrada en eso eso lo tenemos que cambiar salvador se está trabajando ya en esta estructura política liberal pero hay quienes piensan que deben estar pensando ya de cara al 30 de noviembre aún y cuando habrá primarias internas el 9 de marzo y que habrá que ir en coalición ya se tienen ideas de eso todavía no han no es el momento para pensar yo creo que la cantidad de votos que vamos a sacar nosotros en el partido liberal en las elecciones primarias va a ser enorme y por supuesto se van a sumar ya una gran coalición pero va a ser enorme o sea las elecciones generales por primera vez van a ser ahorita en las internas en las internas del 9 de marzo se va a decidir prácticamente el presidente de la república de honduras entonces hay que votar por el que puede ser presidente en la general hay que votar el 9 de marzo si el 9 de marzo el partido liberal por la razón que sea no saca no pone de candidato a una persona que pueda ganarle al fraude que tiene preparado venezuela a través de mel celaya honduras está listo y servido por cierto hay elecciones en venezuela el domingo y hay mucha expectativa y muy piensa de ese proceso muy importante ese proceso porque un poco te va a marcar ahí creo que el 80 por ciento van con el candidato al que le dejó maría corina machado el mundo mundo sí y entonces y son los 20 por ciento quiere a maduro entonces hay que ver cómo maduro va a manejar ese fraude porque es el mismo sistema que simplemente venezuela el que pretende rick simon cada meter en honduras cierro gracias salvador e irosca irosca te arrepiéntete algo a hoy de nada soy feliz en mi vida me siento realizado me casé con la mujer que quiero tengo hijos divinos todo mundo me quiere que más puedo aspirar o sea algo más y lo acá bueno claro que sí a transformar honduras exactamente sumar unir vencer para transformar honduras vive el partido liberal